Bueno, y este hijo de puta que se creó, este mensaje va para los colombianos y para este pendejo, cachete de Kiko Bravo el hijo de puta y los demás colombianos, que que se cree el presidente Nayibukele que le cierran las puertas en San Salvador Este perro iba a tener un evento de gaming, lo invitaron, pero lastimosamente no puede entrar El Salvador Y me siento orgulloso del presidente Nayibukele y de la asamblea que le negaron la entrada a este hijo de puta Pero yo he visto unos videos donde dicen que a él nadie le gana y que es la verdad que no hay mujeres hermosas en San Salvador Le voy a decir una cosa a este pedazo de idiota y a esos idiotas colombianos y colombianas que están a favor de este pendejo ¿Saben por qué motivo le negaron la entrada a este hijo de puta? Porque la mujer del presidente Nayibukele es mujer, es salvadoreña, ok? La esposa es salvadoreña y las hijas que tiene es salvadoreña Mi madre y muchos de nosotros que tenemos madres son salvadoreñas y este perro viene a ofender Un ejemplo, y si yo digo que todas las colombianas son prostitutas, la mamá de él va a ser así No verdad, entonces no generemos polémicas ni problemas a través de un estúpido como este No todas las mujeres son así de locas, hay mujeres que son honradas y hay mujeres que no son honradas Hay mujeres que valoran al marido y hay mujeres que no valoran al marido Y hay mujeres que son interesadas, que les gusta andar con hombres que tengan feria y no todas son así Pero vos seguís ofendiendo a países y generando polémicas que lo que te generas son problemas Mi respeto para el presidente Nayibukele y para la asamblea Gracias y todos nosotros los salvadoreños estamos agradecidos de lo que ustedes hicieron Negarle la entrada a este hijo de las 300 putas Otra cosa, me siento orgulloso que la mujer lo dejó Porque este hijo de puta es un gran agrandado y no sabe valorar a las mujeres Se tenía que decir y se dijo ¡Gracias!